Preparado Irving Reina Será Irving Reina el que le va a disparar al portero Gabriel Garay Tiene buena pegada Tiene buena técnica, golpea bien la pelota Irving Reina Se prepara Irving Reina, le pegó ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! ¡Gol de Irving Reina! Irving Reina le pone la flecha, le pone el misil, la pelota pica, se queda a medias el portero Y hace el pum, 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 gol de Motagua Motagua 1, Esperanzano 0 Le da potencia a Irving Reina el disparo Vamos a ver en quien rebota el balón En un jugador de la muralla defensiva del Esperanzano que se levanta buscando cortar el remate Le rosa y le cambia el rumbo del balón al portero Gabriel Garay El Motagua ahora se pone adelante al minuto 31 por 0 De la Copa Presidente, la pelota viene al ataque, va a llegar Motagua para el segundo ¡Gol! 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 ¡Gol de Omar Elvir! Omar Elburrito Elvir le mandan un pase largo, pica el espacio de los defensas ¡Gol! 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 ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lucas Gómez! ¡Gol! El argentino Luca Gómez recibe, controla en buena posición, maneja la pelota, apunta donde quiere, le pone la derecha para vencer al gato, caray, y hace el pum, 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 botago a tres, Esperanzano cero. Con una defensa muy adelantada, desubicada, miren la libertad de Luca Gómez para controlar, pensar dónde va a sacar el disparo, y esa sutileza por parte de este gran delantero con la camiseta número 11 para el 3 por 0, el knockout. Gracias por ver el video.